Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Se pudrió todo en la frontera Argentina-Bolivia-Bolivia-Argentina. Esta es una de las supuestas medidas que tomó Javier Milley en tan solo 13 días de gobierno. Me gustaría que veamos algunas imágenes y que saquemos nuestras propias conclusiones de toda esta situación. Quiero que escuchemos un poco lo que va a decir este medio de comunicación. ...en los bolivianos, quienes ven con preocupación cómo están subiendo algunos precios de la canasta Basic Familiar. Vamos a hablar de la siguiente nota. Con Javier Milley al mando de Argentina, expertos advierten de las consecuencias que podrían generar las anunciadas medidas económicas del país vecino que incluyen el encarecimiento de productos. El trigo y la harina no serían una excepción y por lo tanto el precio del insumo primario para la elaboración de pan en Bolivia también podría sufrir una afectación. Caínco explica el daño económico que generó el contrabando de harina en este año en el país. Estamos hablando de un ingreso de al menos 61 millones de dólares que nos está ingresando de manera anual, principalmente de Argentina. Son tres puntos que hemos identificado con mi institución. Bermejo, Yacuiva y Villazón. Es ahí, por ejemplo, doy un caso muy puntual con Villazón. Las carretillas ya están tecnificadas. Les permite tener un mayor acopio e ingreso de mercadería de contrabando del país. Y es esa manera que está ingresando. Ahora vamos a ver el tipo de carretillas que usan para hacer ese tipo de contrabando. Estando, por lo menos, de esa modalidad, contrabando hormiga, pero ya de una manera más tecnificada. Los expertos consideran que este asunto deberá ser analizado en el país y aguardan datos oficiales. No vamos a estar analizando este detalle como Observatorio Boliviano de Contrabando y también con nuestro Centro de Estudios Económicos para ver cómo va a ser el impacto de la asunción del actual presidente de Milley con relación a esta temática que nos preocupa, el contrabando. Bien, ¿cuál es el impacto? Bueno, Bolivia y Argentina... Note lo que repitió varias veces y es la palabra contrabando. ...tiene una frontera extensa. Hay mucha actividad comercial en esta región. Como bien hemos comentado, parte de las medidas de Milley es también la modificación del precio del dólar. Ellos fijan el tipo de cambio. El gobierno lo fija en la Argentina, pero eso también puede tener un impacto en la economía boliviana. Ayer comentábamos, por ejemplo, que mucha gente de Chile va a hacer sus compras a Argentina porque le sale mucho más barato y lo mismo pasa en Uruguay. Lo mismo ocurre en Bolivia. Hasta ahí, todo bien. ¿Cuál es la desventaja? Pues que el producto boliviano es mucho más caro que el producto argentino. Entonces, la demanda del producto boliviano va a empezar a caer porque más gente va a preferir ir a comprar sus cosas a Argentina y van a terminar arruinando su propia economía. Amén de gente que tenía, de alguna manera, subsidio en Argentina porque pasaba, trabajaba, vivía, digamos, por lo que es una frontera muy activa. Así es. Entonces, un impacto que ya están experimentando, por ejemplo, es con el precio del trigo, que ha aumentado de precio. Lógicamente, el trigo que llega de Argentina hacia Bolivia llega con un precio distinto. Se tiene que subir el precio y Bolivia empieza a resentir eso. Otro problema que se puede venir para Bolivia es que con este ajuste económico que está haciendo mi ley, muchas empresas van a dejar de producir, muchas fábricas van a empezar a producir menos debido a los recortes fiscales que van a poder experimentar. Esto va a hacer que se reduzca la dependencia del gas de Bolivia. Bolivia envía gas a Argentina, pero con menos fábricas funcionando ya no van a necesitar tanto gas. Por tanto, van a comprar menos gas de Bolivia y su economía también se va a resentir. Hay que tener en cuenta también que la economía boliviana no está pasando un momento muy bueno. O sea, también están en apuros económicos. Entonces, si tienes un cliente que te va a comprar menos, pues va a ser un golpe mucho más duro para la economía boliviana. Que en ese momento ya ve con preocupación lo que está haciendo Javier Milei por todos los negocios que tienen en común. Increíble, ¿no? Bueno, suena muy razonable lo que dice este periodista con el tema del comercio entre Bolivia y Argentina. Nosotros producimos trigo y ellos nos proveen de gas a Argentina. Entonces, obviamente es un tira y afloje en ese tipo de negociaciones. Ahora, lo que no entiendo es por qué saltó la alarma ahora si esto viene pasando hace un tiempo. Este tema de una zanja que quieren hacer entre la frontera Argentina-Bolivia, Bolivia-Argentina. Y bueno, ahora hay videos por todos lados de maquinarias trabajando y qué sé yo. Pero esto es algo que viene pasando hace tiempo. Y les voy a mostrar un video para que vean que esto es real, que es extraño que empiece a sonar la alerta ahora, ¿no? La alarma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahora? Asume Milei y de repente sale todo a la luz. ¿Qué pasó? ¿Cómo es? Es extraño, ¿no? Vean esto. Presten atención acá a la fecha. Esto es hace 11 meses. Es casi hace un año aproximadamente antes de que asumiera Milei. Y esto es lo que pasaba, ¿ves? Caban zanjas y montículos para impedir el acceso de comerciantes ilegales en la quiaca. Esto es decir, entre Bolivia y Argentina, ¿no? Vean. Ahí vemos la maquinaria trabajando. ¿Ven? Todo normal. Tranquilo. Ahí vemos la máquina. Esto, teóricamente, es para impedir el acceso. Este, bueno, como dice el título, de comerciantes ilegales. Entonces, esto es lo que me hace ruido. ¿Por qué ahora salen las alarmas? Ahora, de repente, no se entiende. Para que vean un poco cómo es este comercio ilegal, ¿no? Inmigrantes bolivianos. Y cabe aclarar, tengo amigos bolivianos, amigos peruanos, paraguayos. Son relaborantes. Nada que ver. Estos son casos puntuales que pueden pasar en cualquier país del mundo. Pero vean cómo cruzan, ¿no? Ilegalmente. ¡Fernico, Fernico! Vean, vean. ¡Vale, control! ¡Vale! ¡No, fila, no, fila! 30 bolivianos, mil pesos. Vean, vean cómo cruzan. ¡Qué lucro, mirá! Arriesgadísimo. Se cobran como unos 30 euros. Y cobran mil pesos. Cada persona son 30 mil pesos. Como mil bolivianos, amigos. Mil pesos le cobran para cruzar a la Argentina. Lo grabo por si no lo veo más, ¿verdad? Aparte, arriesgadísimo. Sale uno. Impresionando. O lenta lo vago. Sale otro. O lenta el vago también. Impresionando. Y bueno, salen. Realmente impresionante. Obviamente, de esta manera cruzan todo tipo de personas. Delincuentes. O sea, cualquier tipo de persona puede cruzar. Pueden ser personas que quieran cruzar a trabajar, que no tienen otra manera. Y bueno, es lamentable, obviamente, que tengan que arriesgar su vida de esa manera para venir a buscar trabajo acá en Argentina. Pero de esta forma cruzan cualquier tipo de persona. Entonces, eso es algo que no debería pasar realmente en ningún país, ¿no? Ahora, yo no sé si esta medida que está tomando Bolivia será real. Ustedes díganme en los comentarios, porque realmente es muy fuerte esto. Vean lo que dice este usuario de Twitter. Dice, Bolivia dio un plazo de 18 días para que 47.000 argentinos abandonen su país y vuelvan a la Argentina. Vean lo que dice acá. En Argentina hay 1.500.000 bolivianos, de los cuales 800.000 viven en el Gran Buenos Aires y cobran planes sociales. ¿Qué hacemos? Es la pregunta. Y esto es lo que digo, ¿no? Es un tiría floje entre el comercio legal, comercio ilegal, y personas extranjeras que viven unos en Bolivia y otros en Argentina. Pero bueno, lo que cabe destacar acá es, y es lo que dice esta nota, que 800.000 viven en el Gran Buenos Aires y cobran planes sociales. Esto es real. Cobran tarjeta alimentar, cobran diferentes planes sociales. Que obviamente se financian con impuestos de la gente, ¿no? Pueden ser de cualquier extranjero o lo que sea. Pero todos los que pagan sus impuestos están financiando este tipo de planes sociales que cobran, en este caso, unos 800.000 bolivianos. Entonces creo yo entender más o menos, o es mi interpretación, digamos ustedes en los comentarios si interpretan lo mismo, es por los recostes que quiere hacer Javier Milei en este tema de planes sociales y tal, ¿no? Entonces creo yo que viene un poquito por ahí la mano, ¿no? Es más bien por una ideología política, más que porque sea legal o ilegal lo que está pasando en la frontera entre Argentina y Bolivia. Me gustaría que escuchemos algunos testimonios de bolivianos de cómo es el comercio entre Argentina y Bolivia, para que quizás nos quede un poquito más clara esta situación. El STP visitó anteriormente el desaguadero y le mostró el contrabando hormiga. Pero en la frontera argentina-Bolivia, específicamente Bermejo-Salta, la actividad es mucho más grande, principalmente por la devaluación del peso argentino. Más allá de todo hay algunas cosas que se puede comprar acá todavía en Bermejo, como los neumáticos, mayormente vemos que llevan todo, está bastante barato. Que es caro acá y barato allá, por la mercadería, todo lo que hay, consumo de fruta, lácteos, todo lo que tiene que ver con mercadería. Este es el río Bermejo. En estas barcazas se trasladan una infinidad de productos. Observe. Que tener una moneda estable, creo que es lo que hoy en día los jóvenes queremos, para que, o sea, podamos ahorrar hoy en día, con el peso no se puede ahorrar. Incluso como tenemos el vecino país Bolivia, nos conviene ahorrar en Bolivia, ¿no? Porque incluso no se devalúa. Nada, lo que yo ahorro como soy comerciante es mercadería, lo único, porque efectivo no se puede. De Argentina se traen detergentes, conservas, leche en polvo, aceites y otros. De Bolivia, Bermejo, se lleva hacia Argentina principalmente llantas, electrodomésticos, alimentos y otros. Sí, mayormente conviene llevar a Argentina, los productos son más bajos, más bajos. La producción nacional está en buena mano y tiene un buen precio también. Está permitido trasladar productos de consumo personal y familiar entre ambos países, desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero pasan bultos y bultos de mercadería que no son controlados. Si bien se hacen operativos de control, en las noches son donde pasan productos más abajo en el río Bermejo. Actualmente 100 pesos argentinos equivalen a aproximadamente 75 centavos en Bolivia. Claramente lo que estoy interpretando es que es un tema de ideología política, más que, porque esto se ve que viene pasando hace rato, este tema de cruce ilegal, podríamos decir, viene pasando hace rato. Entonces lo que yo interpreto es que el ruido que está pasando es por un tema de ideología política. Es lo que estoy interpretando hasta ahora. Vean este otro medio de comunicación también hablando de lo mismo. Y las medidas de shock de Argentina empiezan a sentirse ya en nuestro país, especialmente en zonas fronterizas. Hoy vemos que la maquinaria está trabajando en ese lado argentino. Ahí están efectivos de gendarmería nacional, cuando ustedes podrán ver. Ahí con armamento prácticamente. Con estas imágenes el nuevo gobierno argentino busca mostrar que... Bueno, esto de la grúa lo veíamos en un video hace unos minutitos nada más, que eran de hace un año. Entonces el tema de la grúa y de la zaja no es el problema. Lo que interpreto es que el problema es, como dijo al principio, ¿no? Que hay gendarmería, ya hay presencia de las fuerzas argentinas, ¿no? ...quiere un mejor y mayor control en sus fronteras. De las fuerzas de seguridad argentinas. Por ello comenzó con el despliegue de maquinaria pesadas, así como gendarmes de este país en procura de mejorar... ...su control fronterizo con Bolivia. En las redes sociales se difunden estos videos que muestran lo que está pasando en la zona fronteriza con el municipio de Villazón. En el lado de la quiaca del vecino país se observa maquinaria abriendo zangas, aparentemente con el objetivo de reducir el contrabando existente por esa zona. Lo que estaría ocasionando ya el incremento de precios de hasta un 50% de algunos artículos en ese sector fronterizo. En el gobierno, el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, admitió que hay un evidente incremento de precios de algunos productos argentinos en frontera. Pero también indicó que las autoridades nacionales serán atentas a las medidas que podría adoptar el vecino país a la cabeza de su nuevo presidente, Javier Milley. Y los efectos que éstas tengan en territorio nacional. Tal cual, tal cual. Creo que es así. Es un tema de ideología política y de maneras de aplicar la política que tiene Javier Milley. En este caso, lo que está limitado es el tema del contrabando de mercadería y ni hablar del cruce ilegal de personas, de Bolivia a Argentina. Claramente esto va a afectar bastante a esa zona, a los comerciantes de esa zona. Claramente esto va a afectar bastante en el tema de precios. Pero bueno, hay algo que hay que comprender. Esto es un comercio y debería ser legal. Es decir, yo te vendo algo, vos pagame lo que vale. Igual y viceversa, ¿no? Por el lado de Bolivia que me imagino que nosotros estamos pagándoles lo que vale su gas. Pero bueno, este es un tema abierto a debate, amigos. Así que los leo ahí en los comentarios, gente. Nos vemos en un próximo video. Que Dios los bendiga. Hasta luego.